Buenas tardes. Ya hemos terminado hoy la visita en asocio con la Contralia General de la República, la Sociedad de Ingenieros del Meta, la Contralia Departamental del Meta, con el acompañamiento del Instituto de Turismo del Meta y la interventoría del proyecto Torre Matapalo. Hay unos resultados preliminares que requieren revisión por parte de los expertos de la Sociedad de Ingenieros del Meta y quedamos a la espera del resultado de este informe para poder hacer el cierre de la denuncia, a la cual hoy se le ha adherido, por orden del suscrito Contralor, el contrato del alumbrado público que se suscribió el año pasado por cuenta de la Dirección de Turismo del Meta. Vamos a revisar todos estos aspectos y estaremos atentos informándoles a ustedes, una vez se cierre esta denuncia, los resultados. Estamos también pendientes del resultado que adelanta también la investigación por parte de la Contralia General de la República que está próxima a comunicarlo. Ayer ya notificamos el cierre de la anuncia 020 del 2020 que fue formulada por unos temas del Consejo Municipal, unos computadores. Cierre este que arrojó hallazgos fiscales, penales, disciplinarios y administrativos presuntamente para efectos ya de dar el traslado competente a Procuraduría, Fiscalía y a Responsabilidad Fiscal para que inicien el trámite respectivo. Un abrazo, llanero. Son las 12 y 5 del mediodía del día 3.